¡Hola! ¿Cómo andas, Caro? ¿Cómo andas, Carito? Bien, Carito. Bien. ¿Migel, qué contento con los chicos? ¿Cómo vamos a estar? Sí, lo veo contento. Con Pablo, con Nico, siempre de alegría. Ya estamos más cerca de terminar el año, chicos. Sí, sí. Hoy es el Día del Gaucho. Sí, sí, sí. Una fecha que por ahí... Día del productor de televisión y radio también. Día del productor de televisión y radio, de tele. Así que, bueno, un saludo. Saludos, saludos a todos. Pero sobre todo a no perder esta fecha no tan importante por lo que ha generado el gaucho en la historia argentina. ¿Qué te parece? La verdad que sí, sí. Obviamente, un día muy especial. Sí, claro. Nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras raíces. Exactamente, Carito. Buen recuerdo. ¿Vos cómo andás con el calor? Bien, chicos. Con mucho calor a cuidarse porque van a continuar las temperaturas prácticamente extremas, podemos decir, en los próximos días. ¿Cuándo llega el alivio? Dicen que la semana que viene. Pero recién estuve mirando el lunes y el martes y siguen altas las temperaturas. ¿Falte el fin de semana largo también, con altas temperaturas? Sí, fin de semana largo con muy altas temperaturas. Qué macana. Tremendo. ¿Vuelve? ¿Vuelve? Sí, sí, sí. Es como muy largo, ya se hace muy larga la ola de calor, ¿no? Aparte, tira abajo un poquito el ánimo también, ¿vieron? Sí, cuesta arrancar también. A la mañana está fresquito y un poco es un alivio, pero después al día hay que transitarlo con esta temperaturas. Fresquito hasta las 7 y 4. Sobre todo los que trabajan en la casa. Exacto. Chau, Carito. Chicos, buen programa. Besos, caro. Chau, chau. A descansar. El aplauso para ustedes en casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. A pesar de la temperatura, a tener una buena tarde noche en el día de hoy con mucha información. Uy, qué día hoy, Nico, ¿eh? Qué día, Pablo. Hoy es el día del productor, dijiste. Sí, hoy es el día del productor de Radio y Televisión. Un aplauso a los productores del 11 TV. A los nuestros. Y a todos, a todos, obviamente. A los nuestros. A los de acá, ¿eh? Sí. A los de acá y a los de allá. Es Hernán. Sí, sí, sí. Este Aguito. Están todos. Es mucha, mucha gente, mucha gente. Bueno, Nico, decías, ¿qué día hoy revolucionado con el tema de Cristina, el tema de la justicia, lo que pasó y lo que viene? Lo vimos acá, lo vimos en el 11 TV. Hasta hace instante nada más habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse el fallo en primera instancia condenatorio de la causa Vialidad, seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue el fallo, decíamos, en primera instancia. No la encontraron culpable de asociación ilícita. Sí, la condena fue por administración fraudulenta de la administración pública. Así que, bueno, fue condenada a seis años de prisión. Y ella en su descargo, porque hizo su descargo público después, desde el Senado de la Nación, dijo que se trata de una mafia judicial. Y demostró, y mostró, algo que yo les había contado ayer, que trascendió este fin de semana, que fueron los chats de los jueces, de jueces, de fiscales, de empresarios, de medios de comunicación, Caso Clarín, de este viaje en avión que se hizo a la algo escondido, al sur de la Argentina, y mostró esas pruebas, digamos, donde demuestra que se organizan causas desde la justicia e incluso en un chat que trascendió hablan de quién filtra el viaje, que es la policía aeroportuaria. ¿Qué filtra? Vos preguntá, ¿Hubo un viaje de acá hasta acá? Sí. ¿Quiénes fueron? Estas personas. Es información que se puede conocer en estos vuelos. Ahí estás viendo, ¿ves? Ese chat es de jueces, Juan Maikes, Jorge Rendo, después tenés a Marcelo D'Alessandro, que vos ves ahí, es el jefe de seguridad del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, después tenés a gente vinculada a Clarín, también, ¿sí? Y ella mostró estos chats, que fueron los que trascendieron y que fueron publicados el fin de semana en el diario Página 2. Bueno, repito, y alrededor de lo que pasó cuando se conoció la sentencia, bueno, hubo también, cerca de Comodoro Pi, algunos manifestantes, algunos estudios, había, bueno, vallas que fueron movidas y demás. a decir, la sentencia no está firme, no es que mañana Cristina Fernández va a quedar detenida, no, la sentencia no está firme, esto puede llevar años de apelaciones, va a apelar, e incluso el dato final de Cristina Fernández es que dijo, y para tranquilidad de quienes, según ella, armaron toda esta causa y la persiguen políticamente, es que no va a ser candidata el año que viene, a nada. No quiere que jueguen con que ella esté en una boleta para arrastrar y pegarle a su partido político el frente de todos. El 10 de diciembre, el 20 de 2023, me voy a mi casa, la misma casa que el 25 de mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, los tenía ellos saliendo para asumir la presidencia de la nación de Néstor Kirchner. Eso termina diciendo, Cristina, hace minutos nada más terminó de hablar después de conocerse este fallo, que es un fallo histórico porque se condena a una expresidenta y actual vicepresidenta de la nación en una causa que se denomina causa vialidad que investiga el direccionamiento de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No se comprueba, no hay asociación ilícita dice la justicia, pero sí hay negocios incompatibles con la función pública, por eso obviamente se da esta condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Repito, repito, no está firme la sentencia. Bien, claro que eso mucha gente se preguntaba también cuando salió la noticia que impactó obviamente el titular que iba a pasar si ya tenía que ir detenida o no, de qué manera, bueno, un poco lo explicó en un principio porque ya vamos a conocer más detalles también, incluso lo vieron acá en vivo en directo en la pantalla del once con todos los detalles. Pero bueno, lo seguimos Nico en un rato, ¿te parece? Sí, cómo no. Porque también vamos a tener hoy toda la información del Mundial, más allá de esto de Cristina, pasaron cosas con el tema del Mundial, Pablo, ¿no? Rolito, querido, exactamente, en el micro del once mundial vamos a estar repasando lo que pasó en la jornada de hoy y la verdad con resultados muy importantes se cierra la parte de octavos de final y ya están todos los clasificados a cuartos exactamente. Te vamos a mostrar cómo quedaron las llaves de cuartos de final y cómo sigue todo esto, ¿no? El programa de los encuentros de cuartos de final y seguimos hablando de fútbol porque en nuestra provincia comenzó a jugarse la copa de entre rea, la supercopa entre rea de fútbol. Hay cinco equipos de la ciudad de Paraná, uno de ellos Neuquén debutó ganando así que en un ratito tenemos protagonistas del pingüino, ¿eh? Qué lindo, qué buena noticia. Sumale los móviles en vivo y en directo su mensaje, su foto, su comentario, lo que quiera preguntar al 155 05 48 05 48 74 es nuestro teléfono WhatsApp para que pueda escribir, mandar foto y preguntarle lo que quiera. Ahora a renovar los muebles con Luxury. Luxury Muebles en calle Hernandarias de Paraná, allí tiene nuestros queridos amigos de Luxury toda la información para poder renovar el sillón, el sofá, el comedor, el living, lo que sea de su casa, su dormitorio. Vamos a Luxury Muebles. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Vamos al móvil, está el querido Maxi Busti porque se va a filmar una película en la ciudad de Paraná, atención, con artistas, con actrices, actores de primer nivel y allí está el querido Maxi Busti para contarnos detalles de lo que se viene. Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes, Rolo, buenas tardes a todo el equipo. Aquí estamos en el puerto de Paraná, justamente como bien lo señalás, estará a partir del mes de marzo del año próximo rodando una película policial en la ciudad con un gran elenco, Osvaldo Laporte, Roli Serrano, por ejemplo, que van a dialogar un ratito con nosotros, pero también estamos con su autor y director, que es Andrés Bufali, a quien le vamos a consultar, le damos las gracias por su tiempo. respecto de esta película, ¿por qué la elección de Paraná particularmente? Bueno, como primera medida empezamos a ver de dónde la podíamos hacer y de golpe coincidimos con Mauro Bedendo, con quien ya trabajamos en un film anterior, el pronunciado de un argentino, y él me contó de los técnicos y de los lugares y qué sé yo, y vimos que podría resultar muy lindo aprovechar eso y decidimos hacerlo acá, ¿no? Claro, por la parte del lugar también va a tener la actuación de muchos entrerrianos. Uh, sí, son más de 50 actores que van a participar, ¿no? Este, están ellos dos, está este, Silvia Cutica y está Erika de Soutu Arrieta, que son los actores que van a venir de Buenos Aires y el resto del elenco se completa con actores entrerrianos. Andrés, si le pregunto por la película en particular, ¿qué se puede adelantar? ¿De qué trata esta emboscada? Es una película que tiene un personaje que es fotógrafo corresponsal Sí, sí, camarógrafo corresponsal de guerra, que cuando vuelve este, en el canal donde trabaja lo quieren obligar a despedir a varios colegas de él para reemplazarlo por pasantes baratos. El tipo no se niega y, bueno, lo despiden a él. Deposita su indemnización en un banco argentino y cuando está buscando trabajo se encuentra con que le han encanutado los dólares, ¿no? Pese a que hay una ley aprobada por el Congreso de la Nación que tiene que respetar los ahorros de la gente. Andrés, ¿usted me está contando la emboscada o está haciendo una remake? No, 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 no. Le estoy contando cómo arranca esta historia, ¿no? Y de golpe en forma violenta consigue sacar el dinero del banco, escapa, lo esconde, ¿no? Y finalmente se entrega y como no quiere devolver el dinero es juzgado, primero golpeado por la policía y segundo juzgado y se come cinco años y medio de cárcel y cuando sale se encuentra con los mismos policías que lo golpearon que le quieren sacar el dinero y matarlo. Entonces decide venirse desde Buenos Aires al lugar de donde él salió. Eso responde a algo de que usted me pregunta sobre Paraná. Bien, ya me dejó el gancho puesto Andrés Bufali y ya la verdad quiero ver la película. Vamos a aprovechar, tenemos a Osvaldo Laporte, uno de los protagonistas. Osvaldo, bienvenido a Paraná. Bueno, y esta posibilidad de hacer una película en Argentina y particularmente en el capital en Trerreana. Un privilegiado. Y bueno, como contaba recién Andrés, es una historia verdaderamente que tal vez nos pueda llegar a identificar con muchos o algunos de los casos que hemos vivido. Este personaje que tuvo una actitud violenta como para poder recuperar su dinero depositado en el banco, es ese mi personaje. y entonces vuelve a su cuna, a sus raíces y es ahí a donde se reencuentra con su gran amigo de la vida, su arma gemela o líneas paralelas que es el Roli, el Roli Serrano y ahí tratan de planificar la posibilidad de defenderse y de vengarse al mismo tiempo de estos rufianes que lo persiguen porque estos rufianes vienen al pueblo a tratar no solamente de violentarse con este personaje sino también con la posibilidad de tener ese dinero, ese botín. Y bueno, aquí se encuentra con... sigo contando, no lo quiero espolear, se encuentra con el amor de su vida que lo interpreta la querida amiga Silvia Cutica y al mismo tiempo se enamora de un amor prohibido que vendría a ser la mujer de un poderoso aquí de la ciudad y para eso el amigo de la vida, el Roli lo acompaña a tratar de zafar de todas estas aventuras. Hablas de amigos, bueno, obviamente han pasado una trayectoria enorme, tienen ambos, también Silvia, la posibilidad también de reencontrarse en una película. De reencontrarse en una película en realidad también yo quiero agradecerlo públicamente, yo estoy aquí gracias al Rolo porque fue el Rolo quien me habló de esta historia y somos muy amigos, nos conocimos haciendo Rotos de Amor en gira teatral, en temporadas teatrales, después tuvimos la posibilidad de convivir bajo el mismo techo en temporada de verano en Mar del Plata, ahí son páginas apartes de nuestra convivencia y de nuestra relación de amistad y de amor que tenemos y esta posibilidad de volver a aventurarnos en el arte con una nueva historia. Muchas historias se me ocurren preguntarte de esa paralelo a lo que es la actuación pero le voy a preguntar a Roli particularmente a él las sensaciones justamente de poder compartir con Osvaldo de filmar nuevamente y de estar aquí en Paraná para lo que será a partir de marzo esta película La Emboscada. Bueno, con respecto a Osvaldo bueno, lamentablemente yo quise hacer la enamorada de él pero el director no me respetó el casting. Se me dio el del amigo primero el privilegio enorme de conocer este ángel pedazo de ángel porque realmente es un ser extraordinario es un regalo de la vida en estos momentos donde uno ya está ya está en la edad elijo con quien trabajar donde trabajar y con quien no me importa cuanto me pagan que hago quiero estar cómodo quiero estar feliz y con Osvaldo hemos logrado una amistad extraordinaria pero eso también es la suma de dos responsables en lo que hacen porque así como nos divertimos también tenemos una responsabilidad y un amor muy grande por lo que hacemos y eso yo respeto mucho y después la idea yo soy del interior yo soy salteño y esta idea de producción de venir y trabajar con gente del interior que me parece maravillosa me parece maravilloso hay tanta gente que se ha preparado que ha estudiado no es que son aficionados hay muchos profesionales en el interior y a mí me da una satisfacción muy grande venir acá ojalá que podamos hacer una linda película no tengo ninguna duda porque el libro es maravilloso y que la gente la pueda ver y disfrutar perdona Maxi querido esta visita que estamos teniendo acá nos estamos justamente encontrando con los pilares fundamentales de lo que va a ser el desarrollo de esta película que estoy conociendo un montón de talentosos profesionales cada cual en lo suyo que es mano de obra de aquí de Paraná y donde no solamente como decía recién Andrés va a completar el elenco en lo artístico todo el talento de aquí de la ciudad sino también en la parte técnica la parte artística por eso digo que y yo personalmente recién lo estaba manifestando estoy muy sensibilizado extremadamente sensibilizado con el marco de todo esto porque yo nací también en un pueblo en una ciudad que el fondo de mi casa daba con los médanos del río de la plata o sea que ya estoy disfrutando Hablando de disfrutar y sacándolos de la película ¿pudieron ya conocer dar una vueltita por Paraná? Vamos ahora vamos justamente ahora con el amigo ¿cómo se llama el amigo? Urdín Andrés Urdín y estamos disfrutando de acá del resto del río así que estamos manejar el barco lo voy a agarrar y agradecer también a la gente de acá del restaurante en el río que nos atendió muy bien estamos muriendo de calor yo me estaba derritiendo venga venga buen hombre venga refresquese gracias gracias gente de acá Bueno la verdad que nos da mucho placer tenerlos aquí en Paraná de nuevo les doy la bienvenida que disfruten la ciudad y obviamente es una expectativa enorme que han generado en el marco del público y le pregunto de nuevo Andrés por respecto de esta situación donde los entrerrianos van a poder tener la participación y obviamente como escenario la capital entrerriana Sí bueno para nosotros un gustazo enorme así que vamos a trabajar con montón de actores de acá y con casi le diría el 90% de los técnicos de acá Las locaciones ya se conocen así por allí la gente va sabiendo dónde van a estar dando vueltas No, no, no porque tenemos dos meses de preproducción donde vamos a recorrer y seleccionar los lugares Qué lindo trabajo Excelente Bueno Rolo chicos Oswaldo Lapor Roli Serrano Andrés Bufali justamente director con los actores de la película La Emboscada que a partir de marzo va a ser una realidad el rodaje aquí en la capital entrerriana no sé si ustedes quieren consultarle algo Felicitar Felicitar Maxi simplemente por esto que decían los tres que coincidían en el hecho de poder llegar a la ciudad a la capital de la provincia para poder nutrirse de lo nuestro también como decían de todo lo que es el material humano que tenemos aquí que es muy bueno así que felicitaciones que se coman un pescadito que disfruten de nuestra parrilla un abrazo un abrazo grande gracias Maxi invitalos Maxi seguramente alguien le va a preparar un pescadito aquí en la zona y como decía Roli federalizar el arte nuestra cultura por eso están aquí también para esta película policial La Emboscada que será una realidad aquí en la ciudad de Paraná a partir de marzo gracias amigo Maxi Busti en el móvil un aplauso che porque la verdad es muy buena noticia que lleguen figuras de este nivel de esta talla pero además trabajando con como decían el 90% casi con mano de obra local esto va a estar muy pero muy bueno así que felicitaciones de verdad bueno seguimos chicos avanzamos vamos a boxes boxes lugricentro peatón mirá peatón lo llevá la peatón acá en el que es Urquiza Urquiza 1524 cuando vas para la peatón claro lleválo exactamente llevá los boxes Urquiza antes de llegar a Santiago del Estero esto es por si llegaste ya a los 10.000 kilómetros del último service o al año del service lleválo de vuelta ponelo en condiciones y la mano de obra va sin cargo boxes lugricentro Urquiza 1524 antes de llegar a Santiago del Estero Santiago del Estero Satori dos direcciones regalos originales divertidos y económicos Satori vamos en Satori vas a descubrir un lugar que te va a sorprender con los objetos y regalos más tentadores funcionales originales y divertidos Satori en Galería Almendral y Shopping La Paz vamos al móvil está Estela Díaz de Vivar atención Estela vamos a con una celebración es el cumpleaños en realidad se acuerdan de Panoso el ciclista atropillado lamentablemente en la ciudad de Parna bueno hoy es el cumpleaños Estela contanos cómo está la familia cómo está el amigo Panoso también adelante Estela buenas tardes bienvenida Panoso cumple los primeros 20 años de vida gracias a Dios lo hemos visto pero extraordinariamente bien él es muy tímido muy reacio a las cámaras y por eso es que se escondió recién con sus amiguitos adentro de la casa bueno siguen las actividades porque hay que seguir juntando el dinero recién van cerca de el primer millón pero faltan dos más Andrés vamos a apelar nuevamente al corazón de la audiencia cómo está hola buenas tardes sí todavía nos falta un tramo largo bueno hacemos asado con cuero ahora para el 9 viernes 9 de diciembre de los cuales bueno recibimos pedido hasta mañana al mediodía la siesta más tardar un celular ya 154 ah 155 perdón a ver va de nuevo va de nuevo 155 351 074 ese es mi número 353 32 33 79 bueno hay que juntar el dinero para que Santiago pueda estar mejor de lo que está todavía gracias a Dios ha hecho grandes avances sí muy contento muy contento por los avances de Santi muy contento por toda la gente que nos ayuda agradecer al barrio Villahermosa que todo el barrio organizó un bingo para Santi que se hizo el fin de semana y la verdad que la gente se ha portado pero muy pero muy bien así que bueno en la lucha porque todavía falta mucho pero bueno sin bajar los brazos que por ahí medio que se nos baja el ánimo pero bueno como papá no podemos bajonear no tenemos que estar siempre siempre bien para él más que todo así que que bueno luchando ¿a qué hora entregarán el asado? a partir de las 13 horas acá en casa ya estaríamos entregando los pedidos para para todo y dándole gracias como dijo Andrés a cada una de las personas que nos ayudan que lo tienen a Santiago en sus oraciones a nuestra familia que sabemos que eso es muy importante y que siempre nos están ayudando así que darle las gracias de corazón vuelve a emocionarse este matrimonio papás de Santiago lógicamente el sentimiento sigue latente ¿no es cierto? porque lo quieren ver mejor de lo que está pero está extraordinariamente bien bueno vamos entonces a hacer otra vez pedido solidario compremos el asado ayudemos organicemos bingos porque faltan todavía juntar dos millones más de pesos muchísimas gracias muchas gracias Estela gracias a esos papis también por supuesto como decíamos obviamente en el cumpleaños en el medio de la celebración de la vida ni más ni menos de Santiago abrazo para Santiago el dolor de todavía seguir luchando por la recuperación y por conseguir ese dinero que falta así que ojalá que se pueda lograr pronto con la colaboración de mucha gente muchas gracias vamos a Chango Más chicos Chango Más donde gastas menos llevas más Chango Más allá vamos porque siempre hay más opciones para ustedes Más es sumar porque cuando sumas Chango Más Hiper Chango Más y Más Online tenés más opciones para elegir cómo y cuándo comprar mejor mirá sumás bananas más dulce de leche y es igual a mejor postre del mundo todos tus antojos Más las mejores ofertas un desesperante me olvidé de algo Más unos pulgares ejercitados dan como resultado un gran todo resuelto y este preguntón Más un lugar en donde todos se sonríen y tenés un esperadísimo partido inaugural Más tenés como resultado más para vos Chango Más Hiper Chango Más y Más Online Momento de pasar por Fuegos Artificiales Paraná Fuegos Artificiales Paraná para buscar todo lo que necesitamos para las fiestas ahora que se viene las fiestas claro celebrar y buscar todo lo que necesitas en pleno centro de Paraná en la esquina trae Fabio y Libertad encontró la mayor variedad en artículos pirotécnicos para toda clase de eventos Fuegos Artificiales Paraná la marca y los precios los mejores obviamente Juegos de Luces y la más amplia línea de pirotecnia Pet Friendly de bajo nivel sonoro la encontrás en Fuegos Artificiales Paraná mirá Chalo 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 Y para regalar ¿Qué les parece? Amelie para ustedes también háganse un lindo regalito un rimo Amelie Perfumería ahí tenés las mejores fragancias línea completa de maquillaje y cuidado para la piel Lucy Anderson descuentos especiales abre todos los días los sábados por la tarde también los regalos para estas fiestas están ahí en un pasito a tu casa en Avenida de las Américas 2.592 Mirá Una invitación a sentirte bien Amelie Perfumería fragancias nacionales e importadas todo para el cuidado de tu piel sets de maquillaje líneas hipoalergénicas y veganas carteras de cuero en diseños exclusivos Amelie Perfumería Avenida de las Américas 2.592 Amelie Materiales Paraná 20 años señores 20 años en la ciudad 20 años en la provincia Materiales Paraná Avenida Sani 1894 allá estamos en el 4261 178 Materiales Paraná ¿Y qué estás esperando vos para ir a buscar el mejor precio? La mejor calidad arena piedra canto rodado ¿Qué necesitas? Cemento ladrillos de todo tipo Materiales Paraná las mejores chapas chapas calanada chapas trapezoidal chapas de todos los colores chapas de todos los colores chapas de todos los colores que se yo tiré me salió esa materiales paraná materiales paraná vamos eh bueno muy bien volvamos al piso bueno vamos vamos ahora porque llegamos 11 mundial con Pablo Rochi saludo materiales paraná volvamos a hablar de fútbol vamos a hablar del mundial porque hoy se cerró los octavos de final y este mundial que sigue entregando noticias importantes ¿no? porque sorpresas sorpresas tal cual quedó afuera España quedó eliminada la selección de España uno de los candidatos y que a ver no era sí había arrancado con todo no era candidato top el equipo de Luis Enrique pero a España siempre hay que respetarla tiene muy buenos jugadores muy buenos jugadores jóvenes eh gracias 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 de cuartos de final un poquito se habla o va mucho se habla cuando hay que criticar a los relatores de fútbol me gusta mucho el que relató el primer partido del de España el peladicto que no recuerdo que se llama Brico Frico me gusta mucho como relata ese muchacho que relata Julián Brico que relata generalmente la vida nacional sí me gusta mucho exactamente le pone le pone sí a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho bueno está bien Rolo está bien vale vale es parte de de esto va a haber jornada de descanso ahora pero por lo pronto este es el camino este es el camino rumbo al título este es el camino rumbo al título para que ustedes vayan viendo cómo se van armando las llaves lo cierto y lo concreto ya sabíamos Países Bajos y Argentina se van a enfrentar en cuartos de final Brasil y Croacia se van a encontrar en cuartos de final ¿cuándo es esto? tiempo al tiempo si hay una frase que yo me la voy a tatuar desde acá hasta acá paciencia tiempo al tiempo ¿está? bueno vamos del otro lado de la llave Rolito Inglaterra pasó Inglaterra goleando esta es una final adelantada ¿qué partido? coinciden conmigo Inglaterra Francia se van a dar con todo si vos decís candidato acá Inglaterra Francia ¿qué ponés? la verdad que es complicadísimo para mí Francia ¿qué sé yo? Inglaterra está en un nivel impresionante Francia ya de por sí ya era candidato pero Inglaterra historia presente y gran juego Inglaterra y Francia se van a encontrar en cuartos de final y esto es lo que pasó ahora Marruecos que elimina por penales a España la crítica en España en este momento es foraz con fundamentalmente con Luis Enrique con el entrenador en este momento tremenda la crítica sobre España que algunos medios ya dicen Marruecos dejó España en el lugar que se merece como diciendo era hasta acá llegó y no le piden más porque era este el nivel Marruecos entonces con Portugal va a ser el otro mano a mano el mati mata rumbo a las semifinales y ahora la pregunta de Rolo ¿cómo continúa el Mundial? ¿cuándo? ¿cómo? ¿oyes? pará, pará lo bueno que ahí tenés que ver porque no es que hoy es martes el ganador de arriba con el ganador de arriba no, no, no ¿se le da a dónde va cada ganador? exactamente el ganador de Países Bajos y Argentina baja acá y se enfrenta esto es semifinales se enfrenta con el ganador de Croacia y Brasil el que pase Países Bajos a Argentina y el ganador de Croacia y Brasil se encuentran en semifinales del otro lado pasa lo mismo Inglaterra-Francia el que gana clasifica acá y Marruecos Portugal en semifinales se encuentra acá ¿estamos? sí así que para los que mucha gente preguntando por Marruecos Marruecos es un país africano sí, africano es africano exactamente por primera vez llega a esta instancia 37 millones de habitantes bien al norte bien al norte de África prácticamente limitando con España hoy estaba viendo el partido no sé si lo vieron la cantidad mucha gente de marroquinos impresionante y muy pocos españoles sorprendió eso hoy estaba escuchando en la radio que para los españoles más o menos como nosotros les sale fortuna ir a Qatar por eso muy pocos españoles estuvieron en Qatar hoy partió el último avión de aerolíneas argentinas con argentinos que llegan justo para el partido del viernes y algunos familiares de los futbolistas argentinos también partieron rumbo a Qatar entonces así queda el cuadro así queda la llave de cuartos de final ¿cuándo sigue? ¿cuándo sigue? ¿cómo sigue esto? ¿cómo es el programa del mundial? porque cada vez falta menos para llegar al título mañana va a haber descanso mañana miércoles va a haber descanso el jueves no va a haber partidos y apretamos el botón y te cuento cómo es el viernes con los encuentros y también el sábado ¿apretá ahí Rolo? viernes ahí está gracias Rolito viernes 9 de diciembre 9 de diciembre al mediodía el viernes primero se juega la llave de Argentina la de este lado el viernes el sábado se juega la llave de aquella vereda el viernes 9 de diciembre al mediodía horario nuestro país van a estar jugando Croacia y Brasil ¿qué partido? está Croacia y Brasil obviamente Brasil es candidato Croacia viene de jugar viene de clasificar por penales viene de jugar una largue hay que ver cómo se recupera el equipo croata ¿se acuerdan que Scaloni dijo nos ponen un partido al primero del grupo 72 horas después de haber jugado este partido que Argentina jugó el sábado pasado después del partido contra Polonia Brasil va a pasar eso Brasil jugó ayer tiene 24 horas menos sí no, no más 48 horas más que Argentina está bien Argentina jugó el sábado Brasil y Croacia jugaron ayer está bien pero Brasil había tenido su partido de grupo tuvo más tiempo de recuperarse para jugar su octavo de final tuvo más tiempo de recuperarse que Argentina después de terminar la fase pero igual el viernes sí igual el viernes de vuelta fíjate Croacia ayer jugó 150 minutos sí el programa está bien Nicolò lo que decís el programa ya está estipulado no es que esto se acomodó a medida que fue marchando no es que se sorprendió Scaloni que se clasificaba primero uy que le tocaba le tocaba no es cómodo jugar 48 horas después pero bueno bien decía el viernes a las 12 Croacia Brasil y por la tarde ya sabemos Argentina contra Países Bajos a las 16 está a las 16 y el sábado el sábado continúa entonces los cuartos de final al mediodía Marruecos acá abajo Marruecos contra Portugal y esto bueno esto llama la atención porque va a ser un partidazo también a las 16 a las 4 de la tarde para nosotros el sábado Inglaterra Francia qué lindo qué hermosura si llegamos a clasificar a semifinales hay más o no tenés más o vamos a esperar si llegamos a clasificar a semifinales jugamos el martes 13 a las 16 las semis el martes 13 exactamente y la final el domingo 18 bueno y el tercer puesto un día antes un día antes señores así está el programa lo que se viene el pasito a pasito del mundial perdón Pablo algo para que entienda todo el ciudadano de a pie que nos están mirando si Argentina ojo ojo lo que vas a decir si Argentina acomodate si pasa si pasa esta llave juega 7 partidos si porque después va a tener que jugar si pasa semifinales automáticamente juega 7 partidos claro porque si no va a la final tiene que jugar por el tercer puesto por el tercer puesto bien va es el partido que nadie quiere jugar pero bueno va perfecto bien bueno ahí va el detalle del mundial gracias Pablito nos vamos a ISCAE que les parece nos acompaña ISCAE para ser profesor de educación física tenés que pasar por ISCAE en 4 años salís profe de educación física con los mejores profesores con el mejor equipo docente las mejores instalaciones y elementos de trabajo en el club de estudiantes de ISCAE buscá información en el Face IS del CAE o en el Instagram Instituto ISCAE también podés pedir información por teléfono ahora vas a ver ahí en pantalla llamá pedí toda la info al 423 1678 o en calle Nux 770 esquina Panamá allí en la sede del CAE también felicitaciones a los amigos de ISCAE y a toda la gente que se está inscribiendo para el año que viene guardavidas el curso 9 meses vayan a ISCAE Oh Jardim que lindo lugar para ir a aprovechar ahí en la avenida de las Américas zona sur de Paraná Oh Jardim mirá que lindo que está eso el patio cervecero de Pao Pan que lindo y vos que estás esperando vamos de una escapadita se vienen ahora muchas despedidas de año y estás queriendo organizar una y te recomiendo ahí Oh Jardim ¿sabes por qué? porque tiene toda la temática brasilera espectacular chop bien frío los jueves 2x1 en Lizos el whatsapp para reservas 343 506 1262 en avenida de las Américas 4246 el instagram arroba Oh Jardim Paraná Fénix distribuciones todo para tu negocio que tenés un kiosco drastor despensa minimercado andá a buscar todo un autoservicio buscálo en Fénix o en realidad podés ir o llamar a un proveedor para que vaya para que te muestre toda la mercadería que podés comprar al mejor precio como siempre decimos en Fénix distribuciones en la ciudad de Paraná en avenidas Américas zona sur de Paraná Fénix distribuciones srl.com.ar para que veas los precios incluso y ofertas que tiene promociones en precios mayoristas la gente de Fénix distribuciones gracias a Tienda El Mago tu tienda de siempre peatrona San Martín 1177 miren lo que es esta remerita espectacular es de Tienda El Mago bien informal el luquete de hoy mirá que linda muy buena es un color blanco 100% algodón una remera muy pero muy buena no se deforma no se estira no se achica el pantalón mirá camuflado también el cargo con bolsillo de los costados también buscarlo en Tienda El Mago tu tienda de siempre hay varios colores y talles también hay ofertas llegaron ofertas para las chicas ropa de trabajo así que andá a buscar todo en Tienda El Mago tu tienda de siempre en El Mago el Mago uniformes también y calzado de seguridad hablando de calzado pasa por Beter Beter está con todo el calzado para la familia pero también con accesorios indumentaria Beter BeterStore.com.ar para estas fiestas un buen regalo papá Noel pasa por Beter como todos los años pausa pero con música señoras señores le vamos a presentar al artista del momento escuchen el novio de la china de la china ya sé quién es Roger Roger King Roger King la está rompiendo toda es el artista del momento con esa vocecita así media tranca tiene una onda tranca el vago él es así medio tranquilón con perfecta la rompió toda con Dred Maray ahora está sacando este y quiero que la gente cante el juez ven para siempre quiero que la gente nunca quiera quiero que baile oiremos un día en tres un día en tres quiero que la gente cante el juez ven para siempre y para siempre subite a la temporada incomparable del CAE derecho de pileta gratis todo el año con el pacto amigo 30% de descuento todos los meses además de un 15% si te adherís al débito automático vení al CAE el club que querés en pleno centro de Paraná en la esquina tradicional de Fabio y Libertad más luces menos ruido sumate hacete amigo iluminemos el cielo pongamos de color festejemos hoy más luces menos ruido sumate aceite amigo iluminemos el cielo todos juntos festejemos iluminemos el cielo todos juntos festejemos hola soy la peque y junto con previsora de Paraná te presentamos las peque cuotas peque cuotas para grandes maratones de videos peque cuotas para que sueñes en grande 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 cubre alfombras cubre alfombras y pisos de goma correas mangueras riego pileteras aspiradora Paraná goma avenida alba fuerte 146 con blotin con blotin la humedad que define con blotin siempre con blotin tu casa puede hacerte feliz blotin preparate para este mundial con fuegos artificiales villaguay 777 calidad seguridad rápida atención apta para todo público festeja con nosotros en calle villaguay 777 magalí Paraná 25 de mayo 178 atiende de lunes a viernes de 8.30 20 horas sábado de 9 a 13 tarjetas visa y mastercard bancarizadas ahora 3 sin interés consulte por promociones y descuentos por pagos en efectivo esa la que tú volverás quiero más fuerte pensando porque no puedo pagar ni quererte y nada que a mi lado solo voy a sufrir después nueva sucursal en Montiel 677 677 vení a conocerla estamos en horario corrido su color pinturerías vamos a pintar red confiar empresa de servicios financieros abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado consultorio privado de odontología doctor roberto vilanova tratamientos actualizados solicitar turnos al teléfono 432 7273 españa 176 estudio jurídico goñat y asociados asesoramiento en derecho laboral trabajo negro despidos daños y perjuicios accidentes de tránsito y lesiones santiago del estero 558 teléfono 407 3613 cuando te despertás te duele la columna y el cuello es hora de cambiar tu colchón ahora en colchonería ramírez tenés la más amplia gama de colchones somos distribuidores de colchones canon deseo gani también encontrás sábanas arcoiris canon y variedad de almohadas colchonería ramírez en avenida ramírez casi no voy ya el color del calor el color de tu helado favorito el color de la brisa el color de la pileta que ya pide pista los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa a todo color pintamos con vos que me dicen loca frecuentemente solo porque voy por los caminos que quiera pero pa' mi nadie entiende mi mente te pido que me hable más bajito que para mi tú no eres el más bonito pero esta noche cuando rompan los compas se bailaremos juntos pegadito porque esta es mi naturaleza para todo el mundo me estoy bien de la cabeza y yo la acepto 20-03 ahí estamos escuchando buena música gracias bien el musicalizador también felicitaciones chicos avanzamos que programa que tenemos hoy usted como está señor a señor con calor ya lo sé no me diga nada ni lo cuente lo sentimos también pero hay que avanzar hay que seguir para adelante porque Pablo a donde vamos rolito seguimos hablando de fútbol pero ahora el fútbol nuestro no porque a ver arrancó la supercopa entre ríos estamos hablando de un torneo que reúne más de 60 equipos de nuestra provincia hay 5 elencos que representan a la liga paranaense de fútbol uno de ellos es el club Neuquén que el fin de semana pasado un diamante consiguió ganar en su debut 1 a 0 y bueno vamos a charlar con protagonistas está Estela Díaz de Vivar justamente con jugadores de Neuquén para que nos cuenten un poquito lo que es el torneo lo que fue el debut y lo que prosigue en este certamen Estelita te vemos exactamente muchísimas gracias Pablo un gran saludo y cariño para vos para todo el querido equipo y audiencia buenas noches y se viene con toda esta supercopa estuvimos en el momento de la presentación allí en el CPC estuvo el gobernador vimos los premios las copas que se vienen y como dice Pablo chicos estamos aquí en Atlético Neuquén Club han arrancado pero extraordinario frente a Puerto Nuevo de Diamante 1 a 0 Walter buenas tardes ¿cómo estás? Walter Barrigo Joaquín hola ¿cómo andan? saludos a Pablo y a la gente del estudio sí arrancamos para nosotros un nuevo camino una nueva ilusión por suerte pudimos sacar un buen resultado yendo a Diamantes y ahora bueno esperando el partido del domingo contra Oro Verde en San Benito en San Benito ya está confirmadísimo hace minutos que vinimos y todavía no estaba resuelto dónde iban a jugar porque la cancha de Oro Verde ¿qué le pasa? creo que están arreglando ahí la cancha entonces bueno nos tocó jugar en San Benito una cancha neutra un lugar neutro pero a donde pueden ir los familiares amigos y simpatizantes e hinchas de Neuquen como siempre esperando a la gente que vaya a alentar a los muchachos ahí que dejan todo por el club bueno lo que nos decía Pablito ya te vamos a enlazar por supuesto es que estos chicos parte del equipo de Neuquen vienen de noche porque son chicos con una agenda completísima y están trabajando durante la jornada en diferentes lugares cada uno de ellos y parte del equipo bueno viene todas las noches pero no faltan nunca y si bueno te cuento se organizó por el tema obviamente la responsabilidad que tiene cada uno doble turno no es doble turno sino que hay un turno que viene a la siesta y un turno que viene a la noche por ahí somos la minoría los que venimos de noche pero siempre metiéndole para no faltar nunca la semana la práctica para poder estar de la mejor manera y al par que los compañeros que son los que por ahí son los que más se la sufren porque vienen a la siesta entonces por ahí hay que bancar lo que los muchachos hacen por el club Joaquín estás con Walter Tavares y por eso me confundí los nombres y bueno los dos a la par son delanteros y compartimos ahí cuando podemos un poco la delantera y bueno intentando definir terminar lo que los otros compañeros hacen desde atrás bueno Pablito Rochi ellos te están escuchando está aquí Walter Tavares Joaquín Darrigo están presentes con el mate quieren charlar con vos así que te están escuchando Pablito saludarlo también a Walter hola Joaquín querido saludarlo a los dos a todo el plantel también preguntarle a Walter cómo se siente el equipo porque arrancar ganando es importante una zona de cuatro equipos clasifican dos y ganar de visitante bueno vale vale mucho hola Pablo buenas noches sí la verdad que sí siempre es importante arrancar de la mejor manera como vos dijiste así que bueno acá estamos ya arrancando la segunda semanita para afrontar lo que se viene que es esta segunda fecha el domingo si Dios quiere ahí como decía Estela en cancha de San Benito contra Auro Verde así que sí contento porque se arrancó de la mejor manera en un estadio complicado de visitante que siempre es bueno por ahí sacar buenos puntos así que nos venimos con una victoria así que contento por eso y bueno ya pensando en lo que viene entrenando acá en un rato el grupo noche como comentaba Joaquín recién ajá y se propusieron algún objetivo hay alguna idea una propuesta para llegar hasta cierta instancia o bueno que depare el campeonato a ver hasta dónde dónde llega Neuquén no la verdad que ya desde que estamos en estos últimos años con el proceso de lo que es esta institución este club que ya hemos este va a ser el segundo torneo de Copa de Entre Ríos que vamos a jugar siempre es llegar lo más que se pueda la verdad que se armó un lindo plantel tanto humano como futbolístico y siempre vamos por nuevos desafíos y siempre vamos por lograr lo más que se pueda por eso entrenan todas las noches claro ahí está también justo les comentábamos Estela recién que este grupo entrena de lunes a viernes tenemos un grupo que entrena la siesta acá se entrena todos los días y nosotros que por ahí venimos a la noche tenemos la noche hay tres días que se entrena todo el plantel a la noche así que bueno nosotros nos preparamos para hacerlo de la mejor manera no entramos para competir solamente sino para buscar nuevo objetivo y sueño muy bien siguen las preguntas chicos a ver a ver a Juaco Juaco como Rolo te saluda como andas como es a ver porque estoy escuchando lo que es el fútbol te quiero preguntar por el fútbol local mucho sacrificio como es tu experiencia en el fútbol hace cuánto que lo jugás digo si nos podés contar un poquito de tu carrera de tus inicios cuánto hace que estás en el club y bueno estábamos hablando acá antes de empezar a hablar con ustedes que nos estamos presentando con los chicos que bueno con Walter somos el club desde que arrancamos a jugar al fútbol somos jugadores del club si bien por ahí tuvimos la suerte o experiencia de poder ir a jugar a algún otro lado pero siempre porque uno termina volviendo donde es feliz así que que suerte si por ahí valoramos mucho más lo que es justamente eso la alegría y estar en un lugar cómodo como es nuestro club para algunos puede ser su segunda casa y bueno felices felices de estar otra vez compartiendo con los compañeros acá que conocemos desde siempre obviamente si nos permitís rolito una preguntita porque ustedes dicen que practican todas las noches ¿qué días hacen entrenamiento físico para tener nivel físico? ¿cuántos días de los cinco? y yo creo que los tres días lunes, martes y miércoles hacemos trabajito físico y los jueves ya nos abocamos a lo que es más el fútbol y la forma en la que vamos a intentar jugar el finde qué exigente eso depende ya del profe el trabajito físico chicos queremos mostrar un felicitado para quien es el canchero porque fíjense ¿cómo se llama él? Maxi Banegas un felicitado para Maxi Banegas porque miren el estado óptimo con que mantienen esta cancha y decían que también practican en otras como para mantener un poco viva estas plantitas que son el césped para poder cuidar la cancha le damos descanso y bueno el club tiene el Ben Gurion donde entrena también juveniles porque no solamente están en la categoría superiores sino que también están juveniles y tiene el Ben Gurion donde también hacer descansar la cancha para poder descansar la cancha también se agregó el fútbol sintético que sumó un montón así que también le dan ese descanso a la cancha bueno chicos que todo salga lindo el domingo a qué hora el domingo a las 8 de la noche en cancha de San Benito invitanlo a los chicos de buenas noches vamos pingüinos bueno invitamos ahí a todos los del estudio además pueden ir a ver a acompañar siempre está bueno por ahí nosotros como decía acá la Elena que es importante para nosotros que vengan y muestren lo que nosotros hacemos porque es lo que lo único que por ahí nos llena y lo valoramos un montón porque nosotros bueno además del trabajo jugar al fútbol es lo que nos hace feliz y como no es algo que nos da estabilidad lo hacemos con ganas y con mucho orgullo obviamente mandarles saludos a los compañeros que por ahí son los que más se la tienen que bancar a la siesta valorar un montón eso porque si bien nosotros venimos a la noche trabajamos los mismos ejercicios y actividades que ellos pero ellos lo hacen a la siesta y es el doble esfuerzo así que bueno saludo para los compañeros para la familia para la gente del estudio para las novias ese tema acordamos lo miró a Walter vamos a tocarlo le dio un saludo saludo a mi novia lo miró a Walter y saludo a la novia si miraron dijeron no ese tema no no lo olvidemos dijeron no lo olvidemos a Pati el doctor amor la verdad que bueno está lindo se me enamoró acá mi compañero y bueno está muy primicia si que está bueno que por ahí apueste y le deje su saludo si como no como no como corresponde vale 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 ese saludo que lindo gracias Telita hay que aprovechar rolo si si es así ya tenemos chicos así que aprovechamos ese bocadito gracias chicos que buena onda bueno felicitaciones saludo ahí a Pablo y a los chicos chau Joaco chau saludo a Walter fuerte el aplauso para Alex que arrancó muy bien esta supercopa de Entre Ríos con muchos clubes de la provincia bueno pingüi viejo nomás el pingüino está en el grupo 10 hay 15 zonas de 4 elencos clasifican 2 tengo entendido que el campeón de esta supercopa después va a jugar contra el campeón de Santa Fe de Córdoba la final se juega en el Grela exactamente la final de la supercopa Entre Ríos se juega en el Grela es un torneo muy lindo bueno avancemos señores vamos a Siriri Aventura Siriri Aventura porque ahí tenemos todo lo que necesitas para ahora para estos días porque se vienen días para hacer cosas al aire libre por ejemplo desde la pesca la actividad náutica que está muy pero muy en boga también así que anda a buscar lo que necesites en Siriri Aventura mes aniversario tenemos en Siriri así que lo celebramos a lo grande pasa a participar sin obligación de compra retira un bono para participar de un sorteo compra lo que necesites pero también hay muchos regalos y participa porque también hay mucho para lo que es las fiestas de Navidad Papá Noel pasa por Siriri Aventura en 25 de mayo 804 entre Cura Álvarez y Presidente Perón en 25 de mayo 804 te encontrás con Siriri Aventura todo el equipamiento indumentaria y accesorios para la vida al aire libre deportes náuticos y pesca deportiva contamos con marcas especializadas que harán tu aventura inolvidable Siriri 25 de mayo 804 vamos ahora Mutualesco a buscar dinero si usted necesita dinero para esta fiesta ni lo dude vaya porque puede empezar a devolver cómodamente en cuotas aún estando en el gras puede retirar empleados públicos privados monotributistas también hasta 250 mil pesos pueden ser tuyos este mes alentamos juntos y te traemos una promoción mundial saca tu eco préstamo ya llévate hasta 250 mil pesos pagando la primera cuota en enero a sola firma y con mínimos requisitos empleados públicos privados monotributistas y pibes te esperamos en barrio 95 planta baja 343 698 5029 seguimos en nuestras redes como arroba eco mutual eco ayudas que se multiplican siguen llegando donaciones donaciones y llenando lo que hay que llenar para el tema de las donaciones así que ahí estamos ya tan cerquita ahora nada más del 11 por todos así que vamos al móvil al encuentro del móvil ahí está Maxi Busti con más donaciones Maxi ¿cómo te va? buenas tardes bienvenido buenas noches buenas noches rolo equipo aquí estamos en calle corrientes al 500 donde está emplazada la fundación proyectar que también se suma al igual que empresas que clubes que mucha gente que ya sabe que ayudar hace bien bueno la fundación proyectar también sabe que ayudar hace bien estamos con su director ejecutivo Diego Vélez que se suma también a esta propuesta del 11 por todos buenas noches y bueno bienvenido hola que tal ¿cómo les va? buenas noches bueno tienen aquí justamente lo mostrábamos la posibilidad de mostrarnos sus donaciones que van a estar aportando para el 11 por todos si nosotros arrancamos la fundación empezó en Buenos Aires en el 2017 la logramos bajar acá a la provincia de Entre Ríos en el 2019 y desde ese momento empezamos con distintas actividades solidarias y bueno cuando hay algún tipo de ayuda como esta como la que hacen ustedes digamos a través del 11 por todos bueno nos activamos y los voluntarios que tenemos colaboran y bueno el resultado de la de la de la colecta es esta lo que vamos a donar ahora bien lo señalaba fuera de cámara es por el momento la única en Entre Ríos pero ¿qué significa para ustedes la solidaridad? para nosotros significa un estilo de vida una concepción poder ayudar tener una mano solidaria siempre tendida al más necesitado en este caso a la gente que está en situación de vulnerabilidad nosotros este invierno hablando de lo que es gente en situación de vulnerabilidad todos los miércoles coordinamos con otras ONG nos repartimos un día a la semana a nosotros nos tocó los miércoles dábamos un plato de comida caliente a la gente que estaba en situación de calle bien y ahora tienen la posibilidad de juntar estas donaciones y aportarlas exactamente y cuando fue lo de corrientes con el incendio hicimos exactamente lo mismo bien y la gente aquí habitualmente de qué manera trabaja en la fundación se suman acompañan vos sabés que sí hay gente que por ahí nos empieza a escribir a través de las de las distintas redes de la ONG y empieza a colaborar a trabajar a aportar lo que sabe lo que tiene y bueno así como venimos trabajando sumándonos de a poquito bien y si también seguramente van a estar enganchados el próximo 8 de diciembre falta nada faltan un par de días nada más así que ya tenemos aquí todo dispuesto para las donaciones bueno ayudar a ser bien totalmente de acuerdo gracias por nada Diego Vélez director ejecutivo de la fundación Proyectar que se suma como ya se suman empresas clubes y toda la gente a este clásico del 11 por todos porque ayudar Rolo ayudar a ser bien claro que sí esa es la consigna por supuesto ayudar a ser bien y se nota y se siente también así que muchísimas gracias amigos nosotros ya que estamos tocando el tema del 11 por todos vamos a recordarles a ustedes también que están en casa ya que estamos tan cerquita porque es ahora el 8 de diciembre el jueves cómo colaborar de qué manera y a quiénes vamos a ayudar así que si les parece chicos vamos a repasar a quién va toda esta donación por ejemplo Nico qué se necesita donar se nos quitan pañales de todos los tallos porque es para ayudar por supuesto a las cooperadoras de distintos hospitales y demás y elementos de higiene personal jabón, papel higiénico maquinita de afeitar todo lo que sea de higiene personal sirve y suma exactamente además alimentos alimentos como fideos arroz tomate envasado harina, leche cacao, azúcar productos de limpieza como lavandina detergente que es fundamental para cada uno de los lugares donde vamos a estar colaborando qué más este 8 de diciembre a partir de las 11 de la mañana tempranito en la sala mayo ahí van a estar las distintas organizaciones recibiendo tus donaciones lindo y a partir de las 18 los shows en vivo en la plaza de colectividades con monchito merlo con ponte a bailar con mario pereira y con la banda de música de la policía de la provincia de Entre Ríos hospitales, comedores escuelas, merenderos van a ser beneficiarios de tu ayuda que también podés acercar Rolo, Pablo, Nico a los carritos solidarios exactamente a los supermercados que están adheridos a la campaña tenés que hacer una compra recordás y aquellos elementos que se necesitan después una vez que los compras los podés depositar en los carritos solidarios que van a estar ahí en la puerta de salida de los supermercados también en transferencia por mercado pago o transferencia bancaria en la forma tradicional en la página del 11.com ahí está fácil para hacer clic y sumar hay un link ahí exactamente dices cómo colaborar para una donación de dinero a través de aplicaciones perfecto de tu home banking viste que el 8 de diciembre yo creo que la gente ya se ha organizado ya se ha organizado ya ha hecho una tradición esto tempranito yo creo que muchos se levantan hacen el arbolito no encuentro el arbolito ¿en serio? no te puedo creer no sé dónde va a tener que comprar uno le meten al arbolito lo próximo que sigue lo próximo que sigue fue o será seguramente preparar la donación y llevarla y después alguno la lleva y sigue su rumbo va a su casa almuerza o algo y después vuelve para los shows y ahí es donde le voy a dar una recomendación vaya yo le diría si puede ir 17 horas ya ir tomando lugar en plaza de las colectividades porque a las 18 arrancamos puntual Nico por favor no fallen vayan tempranito lleven sillocitos si quieren va a estar cómodos pero vayan temprano para agarrar lugar porque va a estar lindo va a estar bueno va a estar en el escenario mirá que yo voy a ir a las 5 a esperarlos yo de acá te doy el pase a las 5 yo los voy a estar esperando Nico ahí en el escenario recién veían ahí la alcancía virtual que le decíamos recién sí entra a la página la alcancía virtual ya está habilitada qué bueno qué bueno y lo que quieras dale bueno y repasamos los artistas nuevamente como ya lo acabamos de decir pero vamos a recordarles a todos ustedes entonces hora 18 recuerden hora 18 puntual o sea vayan antes Monchito Monchito Merro directamente de Rosario para chamamesear de lo lindo qué lindo qué bueno chamamé maceta señores ahí está el amigo Monchito Merro 18 más o menos sí 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 ahí puntual puntual más o menos no puntual arrancamos así que me preparo el tereré el que canta con Monchito es el hijo ese no el otro Simona está Simón ese es el el integrante más el corista que toca el internaje está lindo mirá ahí diría Sebastián Calligo ponte a bailar ponte a bailar sí los amigos de ponte a bailar son amigos de Sebastián sí 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 qué lindo qué bien que suenan la onda que tienen los pibes no este es un placa sí señor es tremendo nacional quién más chicos quién más quién más viene quién más tenemos el jueves el máster el máster el máster el máster Mario Pereira Mario Pereira también en su vida está bien Rol está bien ahí está escuchá 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 qué lindo qué lindo qué lindo es increíble lo que hace arranca y no mara es cierto qué voz que respira una sola vez y arranca más los biffs sí señor sí señor sí señor sí señor y qué más porque no termina ahí no termina ahí el cierre va a ser a toda orquesta en realidad toda banda porque va a estar esta banda la banda más popular que tiene la provincia es la banda de la policía de la provincia de la provincia de la provincia mirá cantan, bailan, te animan te hacen un fiestón reconocida a nivel nacional la banda de la policía las llaman de todos lados son los chicos en las provincias están cansados de viajar pero también las quieren afuera no son de acá escuchá escuchá mi amigo Catena qué lindo bueno ahí estaremos entonces chicos sí 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 voz a Ron muy lindo así como nos esperamos chicos como siempre el show con el cielo iluminado con todo lo que ya tenemos preparado con la sorpresa vayan chicos vayan para brindar por la solidaridad a vos te hubiese gustado ser parte de la banda de la policía de la provincia y a mí sí a mí sí no para cantar sino para tocar algo ahí y para estar ahí para viajar con ellos para ser parte para presentarlos ser animador y viajar con ellos una vez fuiste a casa a tocar el timbre y lo tocaste mal imagínate si llegas a ir a la banda cómo de tocar mal el timbre pero bueno ahí está ahí está la presentación entonces de los artistas que tenemos en el 11 por todos no se los pierdan no falta nada así que los esperamos gente ahí como siempre como cada como cada 8 de diciembre en la plaza de las colectividades y en la sala mayo en primer orden chicos seguimos vamos a Merlín a buscar todo para alentar a la selección argentina vamos a Merlín para tu equipo de fútbol para la selección para tu cumpleaños para tu fiesta todo para tu fiesta Merlín lo tiene pero bueno es la selección Merlín vamos a buscar insumos y materia prima para trabajar en el sector gastronómico Isco Paraná es mayorista pero también es minorista si vos necesitás algo dulce leche por ejemplo se me acabó el dulce anda Isco Isco Paraná también chocolates de todo tipo y herramientas de trabajo anda a buscarlo a Isco maquinarias también Isco Paraná Provincias Unidas y Artigas en la esquina de como te digo de Artigas y Provincias Unidas pero también las redes te quería decir Isco Paraná tanto en Instagram como en Face así los encontrás Isco Paraná Mundo Muebles es mueblería colchonería y tecnología tiene todo para el hogar tiene bazar tiene electrodomésticos tiene todo por eso anda a recorrer sus locales en Guido Marisa y Ruta 18 entre Colonia y Llané de San Benito también en Churro Arín 1160 y pegadito a ese local de Churro Arín tenés el nuevo local que abrió que es amplio cómodo que está climatizado ambientado así que anda a recorrer el salón de ventas el showroom que tienen los amigos de Mundo Muebles todo todo está acá está acá está acá está acá vamos a ver los combos nuevos que llegaron de Doctor Tecno para que puedas comprar algo lindo para estas fiestas pero económico con facilidad de pago combo cuáles combo cuáles combo estos mirá vamos a ver los combos de hoy de Doctor Tecno el parlante el panaco que está buenísimo es un tipo bazooka con correa bluetooth radio FM contado 8999 pesos contado es re barato muy barato con batería recargable control para ir a la pile muy bueno para ir a la plaza al camping llévalo al camping es una de las promos de diciembre andá a buscar esto y mucho más en Doctor Tecno en sus tres direcciones en 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 38 o en alma fuerte 710 ese es otro claro también 12.900 pesos el parlante el Noga que es muy bueno también es una columna una torre o este que es un poquito más chico también 4500 que lindo regalo papá Noel para los gurises no olvidate vaya a la Doctor Tecno seguimos chicos 2027 vamos a Casa Fontana Jorge Newberry para la Casa Fontana para buscar acolchados frazadas sábanas almohadas almohadones todo para tu colchón el cobertor también la que es ajustable tiene cierre es impermeable y protege tu colchón sábanas infantiles para regalar todo lo tiene Casa Fontana mirá Casa Fontana Casa Fontana te acompañamos en el asesoramiento que necesites al precio más accesible variedad en cubrecamas covers y cortinados calidad en sábanas y toallas lo mejor en colchones y somiers Casa Fontana Avenida Jorge Newberry 2349 Optica Visión Peatolosa Martini 695 antes de llegar a Uruguay que grande Optica Visión pasaste Pablo hoy que tal Maxi que dijo que buena onda pero estaba apuradito si pasaste la saludaste mañana paso de vuelta Optica Visión Peatolosa Martín antes de llegar a Cervantes Urquiza 760 Optica Visión sorprendete como nosotros también anda a buscar las mejores gafas las mejores marcas Optica Visión el 15% de descuento si va de parte de nuestra está totalmente garantizado Optica Visión Optica Visión Nico querido información importante para tener en cuenta con el tema vacunas atención porque independientemente de que te venimos diciendo que todos los gobiernos de las provincias a raíz de una sugerencia del COFESA están reforzando la vacunación COVID por el aumento de casos más allá de que te dijimos que cuando pasaron cuatro meses podés ir a cualquier centro de salud va a haber una jornada especial mañana en Paraná de 7 a 12 mañana 7 mañana miércoles 7 en la escuela hogar para todos es una jornada libre mayor de 18 años muy bien fijate en el carnet fijate en tu aplicación mi Argentina si pasaron cuatro meses de tu última dosis y sos mayor de 18 años no importa qué vacuna tenés vas a la escuela hogar mañana y podés colocarte cualquiera de los refuerzos o incluso si nunca te vacunaste podés vacunarte no va a evitar la vacuna si hay un brote nuevo de COVID que te contagie pero sí que las consecuencias sean que tengas que ir a internarte o que tengas que ir a cobrar una camionante esta es la cuestión porque me ha llamado gente al canal diciendo bueno pero yo estaba vacunado y me contagié igual sí el tema es que no tengas que ir a terapia intensiva por eso es importante que miren el carnet de vacunación y si pasaron cuatro meses de la última dosis no importa si es la primera la segunda la tercera o la cuarta mañana puedas ir a esta jornada especial de cita 2 en la escuela hogar o en cualquier momento puedas ir a cualquier centro de salud de toda la provincia muy bien gracias Nico querido pasamos por Pichi librería juguetería la de los precios más bajos de Perná la que te conviene como siempre te decimos Pichi cerquita de óptica visión está Pichi en la misma cuadra en la misma cuadra un poquito más allá de la otra mano bien Pichi la mano parte exactamente San Martín 638 tenés librería tenés librería el sector literario infantil en la planta alta y los juguetes llegaron todos los juguetes de la tele de youtube de las redes sociales que todos los chicos quieren están en Pichi y Papá Noel ya está en la puerta dale llévale la cartita a Pichi en un ratito en estos días llega Papá Noel en estos días Pichi si la puerta no porque hace calor pero ya va a llegar viviendas Tecno House allá vamos 25 de mayo 517 vas pasando el club Chau 25 de mayo a mano derecha ahí está Edith Rocío Fernando y vos le decís che mirá ahí en la tele andan diciendo que puedo financiar 100% la vivienda y te van a decir que sí está Tecno House ya que te dicen mira no nada que ver no no anda anda que es así y también una mínima entrega cuota fija 100 pesos mirá que bueno eso cuota fija 100 pesos no existe todo en Tecno House 25 de mayo 517 anda aprovecha consulta Tecno House materiales el constructor antes de ir a la pausa el constructor tiene todos los materiales que necesites para hacer algo de cero o si ya tienes algo avanzado una simple que tienes que rellenar reformar decorar bueno hacerlo con el constructor que tiene todos los materiales Avenida Ramírez 1070 buscálo en redes sociales como materiales el constructor y te da la posibilidad también de acopiar materiales para que congeles el precio ¿cómo? hay chapas también sí claro claro así que andá vos también para que no se te vuelen las chapas bueno reforzalo con las chapas reforzadas que tienen los amigos de el constructor el constructor pausa señores señores última vez de buenas noches y ya se ven las noticias quédese con nosotros adónde va a ir que hay buenas sugerencias para ustedes ya venimos chau te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias tu número logré no sé pa' qué si me lo sé en memoria me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo hago es complicado con lo que hicimos me gusta recordar ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones donde me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide porque ando manejando por las calles quiero que la gente cante el juez y para siempre quiero que la gente cante el juez y para siempre quiero que la gente las que la gente te cante el juez y para siempre y para siempre Ciudad del Mueble el confort en tu hogar renova todo muebles cálidos lo mejor al precio justo seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 CENI te lleva a los mejores destinos de Argentina viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires y muchos destinos más para más información ingresa a www.cenit.com.ar todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos no compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta hace tu compra en panaderías y comercios habilitados es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos Plastilux en su semana aniversario te da una mano acerca tu listado de instalación de agua cloaca o gas y obtener descuento de hasta el 25% en forma de pago efectivo tarjeta de débito o QR No sabes cómo se ensucian las paredes pero sí cómo cuidarlas llegó Decor Krill la pintura látex lavable con película protectora que permite sacar fácil las manchas de todos los días Decor Krill otro gran producto de colorín Festeja a lo grande y que no te falte nada Cotillón La Piñata el lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo Peatonal San Martín 1141 y Avenida Ramírez 3185 Si decís cotillón decís La Piñata El Mega Job Encontra todo lo que necesitas en un solo lugar en nuestras tres direcciones Don Bosco Esquina Grela Peatonal San Martín 665 Atendemos de 8.30 a 12.30 horas y en el local central de San Martín 1233 horario corrido Juguetería librería ferretería bazar regalos Lo que buscas está en Mega Job hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés 28 años de presencia nos avalan Mega Job el multirubro de Paraná Hola soy Moni Te presentamos el nuevo chatbot de la Municipalidad Puede ayudarte con servicios y gestiones municipales y brindarte información de propuestas culturales y turísticas Una nueva forma de comunicarnos El CELU Un mensaje desde cualquier lugar y cuando lo necesites Agenda 3435 180 147 y escribime ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná ¡Gracias por ver el video! ¿Estás listo a volar? ¿Y vos? ¿Todavía? ¿No veniste al cine? Si vas a pintar pinturas para el hogar obra e industria membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables pintura para piscinas base acuosa o base solvente tenemos todo lo que necesitas en Avenida Ramírez 2780 casi Villa Guay Avenida Ramírez Esquinas Arabí frente a la terminal de Omnibus El Centro de la Visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares es atendido por los doctores Diego Decio Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez Visítenos Malvinas 91 Primer Piso Teléfono 4 23 24 24 05 Centro de la Visión Este es el teléfono en la provincia Señores, así estamos terminando Cerrando el programa del día de hoy Así te quiero por la banda Sí, señores, claro, olvidate Estamos preparándonos para el jueves Señores, nos vamos Nico Gracias, gracias Pablito Espero que les haya gustado